Hola la voz de Francesco, a mi la cajón, esto se llama ayúdame, 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 ayúdame a creer, a creer, a creer, a creer, a creer. Tu papá, con más que me te cita un reino que te vas a seguir, y cada vez te mando la tensión. Aunque tú crees que sí, tú eres que un reino que no te digas, ya no es un palabar que eres una belleza, No quiero bajar, no quiero ver a ella que te extraña Va cayendo los dolores que me extraña Que yo que siento tanto un día enorme Quiero que hablemos, porque ya no tengo nada Ayúdame, que no me mire Te conozco tu voz de la gente Que me aman un poco tiempo más que antes No hay necesidad que alucinarse Para ayudarte a creer No puedo creer Me llenas de solores y de su suelo Ayúdame a creer Porque presiento que nuestro amor Ya te va a terminar Anaania Eso está, así No hay másaste Que de los previstos siempre fue nuestra carrera Que nos diríamos si no hubiera verdaca que no hubiera A la patada de el dolor y de su vida Se llama el mar, no se ha podado en la vida Y se está oído, que es lo que tú quieres Y me esperamos, de la vida es verdad Y me esperamos, de la vida es verdad Y me esperamos, de la vida es verdad La realidad es que me va a ser perdida Aunque me duela, quiero toda la vida Alguien, que no me pide Que el sol, de los humores, de la gente Que me da, como tiempo más que a veces Que el aire es de la vida Y a tu mamá, de la vida es verdad Y a tu mamá, de la vida es verdad Aunque no me hagas, me llevas el dolor Y me consuelvo, ayúdame a ser Porque entre el tiempo Y si te vas, te vas a tener llora Y si te vas, te vas a tener llora ¡Gracias!